Bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a aprender a tocar un cover de la canción de John Legend de All of Me, un cover es una versión para piano, en un arreglo que he preparado para vosotros. Para todos los que os pueda interesar os recomiendo que os descarguéis la partitura en mi web pinchando el enlace que está apareciendo en la pantalla. Además recordaros que en esta web vais a descubrir contenidos y consejos muy interesantes además de las partituras de todos mis tutoriales. La estructura del tema consta de una introducción, una intro, luego vamos a hacer una estrofa que vamos a dividir en parte A, parte B y luego la repetición de la parte A y de la parte B pero ligeramente variadas. Después vamos a ir a un puente que también tiene una parte A y una parte B para pasar después al estribillo. El estribillo tiene una parte A que vamos a llamar parte A1 porque luego tiene una repetición de la parte A que vamos a llamar A2 porque es la misma estructura pero variada y después tiene una parte B que va a repetir dos veces. Vamos con la intro. Vamos a colocar la mano derecha sobre estas notas FA y DO y vamos a hacer este ritmo. Vamos a tocar tres veces. El mismo ritmo pero sobre las notas FA y RE bemol. Mismo ritmo sobre las notas MI bemol y DO. Y lo mismo vamos a hacer todo seguido. Y lo repetimos. Ahí tenemos la intro. Repetir dos veces la misma frase de cuatro compases. La mano izquierda viene haciendo FA, RE bemol, LA bemol y después MI bemol. Y vuelve a repetirlo. Vamos a apuntar las manos lentamente. Cuando la derecha cambia a la izquierda también. Vuelve a cambiar. Y aquí cambia de nuevo. Y vuelve a repetir todo. Importante ir colocando el pedal. En cada compás, es decir, según va cambiando la mano izquierda, van cambiando los acordes, vamos cambiando el pedal. Ponemos un pedal aquí, lo cambiamos aquí, lo cambiamos aquí, lo cambiamos aquí, y de nuevo cambiamos en este. ¿Vale? Cada uno de los cuatro acordes que tenemos, que son FA menor, RE bemol mayor, LA bemol mayor y MI bemol mayor, vamos a ir cambiando el pedal. Vamos con la siguiente parte, la estrofa. El ritmo que traíamos a la mano derecha va a pasar ahora a la mano izquierda. Y vamos manteniendo los mismos acordes, pero tocándolo en otras posiciones. Vamos a ir viéndolo lentamente. Colocamos sobre FA y DO y hacemos el mismo ritmo. Siguiente acorde, RE bemol mayor, que son FA, LA bemol y RE bemol. El siguiente, podemos usar este dedo o este, LA bemol mayor, MI bemol, SOL, SI bemol. Ahora tenemos que practicarlo para que salga fluido y seguido. Y ahí tenemos la parte A de la estrofa, con la mano izquierda. El pedal, lo mismo que os he recomendado en la introducción. Según vamos cambiando con la izquierda de acorde, vamos cambiando el pedal. La mano derecha viene haciendo la melodía. La mano izquierda viene acompañando, la mano derecha viene haciendo la parte melódica. Vamos a comenzar colocando este dedo 2 sobre el SI bemol y hacemos SI bemol DO y repetimos el DO. Ahora vamos a repetir el DO cuatro veces. Bajamos al LA bemol, que tocamos dos veces. Volvemos a hacer el SI DO, repetimos el DO, y hacemos DO SI DO. El SI siempre bemol. Y ahora bajamos DO SI bemol, LA bemol, LA bemol. Estas serían las notas sin ritmo. Vamos a darle ritmo. Esta nota la vamos a dejar presionada hasta la entrada de la parte B, que va a entrar con la mano izquierda. Juntamos las manos y ya le damos el ritmo definitivo. Muy lentamente. Entra la izquierda. Vuelve a tocar la izquierda. Entra la derecha. Entra la derecha con el SI DO. Ahora van juntas. Vuelven a entrar juntas en el siguiente DO de la derecha. La derecha da dos veces el DO y entra a la izquierda. Derecha. Juntas. 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 Derecha. Derecha. Izquierda. Derecha. Juntas. Y ahora entraría la primera de la parte B, que sería esta, ¿vale? Vamos a ver después. Bien, esto sería lentamente, ¿vale? Lentamente y sin ritmo. Ahora vamos a tocarlo también lentamente, pero ya dándole el ritmo correspondiente. Esta, como os he dicho ya, sería la parte B. Ahora queda darle un poco de velocidad. parte B de la estrofa. A la izquierda repite lo mismo. La derecha hace esta melodía. Dos veces sobre DO. Luego va a FA y RE bemol. DO. LA bemol. MI bemol. RE bemol. Y ahora hace DO y vuelve otra vez al de antes. Ahora hay que darle un poco de velocidad, movimiento y ritmo. Y esta sería la parte B, con la mano derecha. Veníamos de la parte A haciendo esto. Esta nota se queda tenida y aquí entra a la izquierda, haciendo dos veces el FA DO. Bien. Aquí entra la mano derecha dos veces y luego, de nuevo, la izquierda. Ahora van juntas. Izquierda. Derecha. Derecha. Izquierda. Juntas. Izquierda. Derecha. Izquierda. Bueno. Ahora vamos a darle un poquito de ritmo, pero lentamente. Estábamos manteniendo esta, que venía de la parte A. Y le damos un poco de movimiento. Bueno. Lo que viene ahora son las partes de A y B, pero ligeramente variadas en la melodía. La izquierda sigue haciendo lo mismo. Bien. Dos veces más, tanto en A variado como en B variado. Como podéis, si estáis siguiendo la partitura, estaréis viendo esta parte de A variada y B variada. Bien. Entonces, comenzamos en A, en la variación de A, con la mano derecha. Ahora, empieza con un FA. Viene haciendo la melodía parecida a la de antes, pero con alguna pequeña variación. Hace SI DO DO. DO SI B DO. DO SI B LA B dos veces. Vuelve a hacer el SI DO DO. Ahora hace dobles notas. SOL MI bemol. Dos veces RE bemol. Luego baja DO, SI bemol, LA bemol, LA bemol. Un poco más rápido. Lo juntamos muy lentamente y sin ritmo. Izquierda. La derecha. Aquí entran juntas. Aquí van juntas. Derecha. Derecha. Izquierda. Derecha. 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 Y juntas. Derecha. Izquierda. Repite el acorde a la izquierda. Entra a la derecha. Aquí van juntas. Juntas. Se mueve la derecha. Entra a la izquierda. Derecha. Juntas. Juntas. Y aquí ya caeríamos a la parte B. La parte B variada. Le damos un poco de movimiento. Y la parte B variada que cierra esta estrofa. La izquierda. La izquierda hace lo mismo. Así que no lo vamos a ver. Y la mano derecha viene haciendo esto. La bemol do. Dos veces. Ahora se va a fa y re bemol. Do. La bemol. Repetimos el la bemol. Mi bemol, re bemol. Repetimos el re. Vamos a do. A la bemol. Lo repetimos. Subimos al si bemol. Volvemos a subir a do. Y volvemos al si bemol. Lo tocamos un poco más fluido. Ahora juntamos las dos manos. Entre la izquierda. Repite la izquierda. Las dos de la derecha. Solas. Izquierda. Juntas. Izquierda. Derecha. Izquierda. 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 Vamos a darle movimiento. Bueno, vamos a ver las cuatro partes de la estrofa todas seguidas. Y esto ya sería la caída al puente, que vamos a ver ahora mismo. La siguiente parte, el puente, tiene dos partes, A y B. Vamos con la parte A. La mano izquierda viene haciendo así, Si bemol, Re bemol, Fa, lo repetimos. Y ahora hacemos nada más que el Si bemol y el Re. Y lo repetimos. Todo esto con el pedal pisado. Ahora bajamos a La bemol, Do, Mi bemol, lo repetimos. Y ahora La bemol y Do. Y ahora bajamos a Mi bemol, Sol, Si bemol, lo repetimos. Mi bemol y Sol. Lo hacemos seguir toda esta parte A. La mano derecha viene haciendo sobre este Re bemol, luego hace Fa, sube al Fa de arriba y va bajando. Mi bemol, Mi bemol, Re bemol, Do, Si bemol, La bemol, Sol, Fa, Mi bemol y de nuevo el Fa. Le damos un poquito de movimiento. Juntamos las dos manos. Entran juntas. Se empieza a mover la izquierda. Con el último Re bemol, metemos este Fa. Ahora van juntas. Izquierda. Juntas. Izquierda. Juntas. Izquierda. Juntas. Se mueve a la izquierda. Juntas. Izquierda. Juntas. Izquierda. Juntas. Y se mueve a la izquierda. Aquí van juntas. Se mueve a la izquierda. Juntas. Izquierda. Y juntas. Esta sería la parte A del puente. Vamos a darle un poco de movimiento a esto. Nos quedaría algo así, lentamente. Y rápidamente caeríamos en la parte B, que vemos ahora mismo. En la parte B del puente, la mano izquierda hace lo mismo que en la parte A. Pero cuando llegamos al mi bemol, lo tocamos todas las notas a la vez. Y nos quedamos ahí. La mano derecha, en la parte B, viene sobre este Fa. Lo repite. Vamos a bajar a mi bemol. Re bemol. Do. Repetimos el Do con el dedo 3. Bajamos al si bemol. La. Y de nuevo si bemol. Y las juntamos. La mano derecha venía de la frase anterior. Manteniendo este Fa. Entramos con la mano izquierda. Quitamos la mano derecha. Ahora caen juntas. Izquierda. Juntas. Izquierda. Juntas. 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 Izquierda. Juntas. Juntas. Izquierda. Juntas. 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 Y acorde. Vamos a darle un poquito de movimiento también. Poniéndolo a tiempo. Esta parte B. Veníamos manteniendo esta nota. La parte A del puente. Entramos con la izquierda y rápidamente quitamos la derecha. Y tenemos el puente completo. Y tenemos el puente completo. Y llegamos al estribillo. Bien. En el estribillo, como podéis ver en la partitura, tenemos parte A1, parte A2 y dos repeticiones de la parte B. Vamos con la parte A1, mano derecha. Empieza con esta pequeña nota, esta nota breve, este Do, que nos trae a este La bemol y mi bemol. Después vamos a Do Fa. Volvemos al Do. Fa y si bemol. La bemol, que va a Fa y Do. Dos veces Do. Vamos a este Fa, si bemol. Repetimos el si bemol dos veces. La bemol, si bemol. Fa. Fa y Do. Dos veces. Mi bemol y si bemol. De nuevo el si bemol. Otra vez si bemol. La bemol, si. Y mi. Y después, de nuevo, el dodo. Para caer en la parte A2. Lo hacemos seguido. La izquierda viene haciendo mi bemol, Do. La bemol. Lo repite. Y ahora, solamente el mi bemol y el Do. Repite esto de nuevo. Ahora viene este Fa y hace Fa, Do, Fa. Toca dos notas, Do y Sol. Y sube hasta La bemol. Lo repite. Y ahora hace Re bemol. Fa. La bemol. Fa. Re bemol. Arriba. La bemol. Fa. La bemol. Lo repite. Y cae en este acorde. Mi bemol, Sol, Si bemol. Que lo repite tres veces. Lo hacemos seguido. Las juntamos. Entran juntas. Se mueve la izquierda. Y ahora entran juntas. Y ahora entran juntas. Se mueve la izquierda. Aquí entran juntas. Ahora van juntas. Después de esto, la izquierda entra a la derecha. Vuelve a entrar a la izquierda después. Ahora a la derecha. caen juntas en esta nota. Ahora caen juntas. Izquierda. Juntas. Izquierda. Juntas. Izquierda. Ahora van juntas. Juntas. Se mueve la izquierda. Juntas. Juntas. Izquierda. Juntas. Derecha. Izquierda. Derecha. Derecha. Juntas. Y derecha. Y después estas dos sueltas, solamente la derecha. Que sería para volver a caer en la A2. Le damos un poco de movimiento. Y la parte A2 la podemos hacer igual que la A1 o podemos hacer esta pequeña variación que hace en la melodía que hace así y en vez de caer en el Do como hacíamos en A1 hace así. Por lo demás es exactamente igual. Si juntamos las manos en A2 nos quedan estas dos juntas y lo demás igual. Y vamos con la parte B del estribillo. El estribillo tiene una parte B y tiene una parte B1 y B2 igual que la parte A. Son prácticamente iguales con pequeñas variaciones. Vamos con la B1. Hace así dos veces sobre el Do, luego va Re bemol, Mi bemol y hace Do la bemol. Baja a Do sol, a Do fa, a La bemol, Mi bemol, Re bemol que termina en Mi bemol y Do. Esto sería B1. La mano izquierda viene haciendo así sobre este Fa, Do, Fa, lo repite y luego Fa y Do. Lo mismo sobre Re bemol, Re bemol, La bemol, lo repite y solo las dos de abajo. Y lo mismo en La bemol, La bemol, Mi bemol, La bemol, lo repite, las dos de abajo y cae en el acorde de Mi bemol. Podemos utilizar estos dedos 5-3-1 o 4-2-1. Juntamos la parte B. Entra a la derecha sola, ahora entra a la izquierda, entran juntas, aquí entran juntas, cambia a la izquierda, aquí caen juntas, y ahora van juntas y juntas. Y ahora cae abajo a la izquierda sola. Le damos un poquito de movimiento, lo vamos a poner a tiempo. Vamos con la parte B2. Haces lo mismo. Y la única diferencia es el final que hace Si, vuelve a repetir este, y cae en Mi bemol, Si bemol. A la izquierda hace lo mismo. Y ahora en la derecha este acorde, se mueve aquí, Mi bemol, Si bemol, Mi bemol, lo repite, y hace las dos de abajo. Para juntarlo, todo el principio igual que en la parte anterior. Hasta aquí. Y ahora aquí van juntas. Y ahora a la izquierda se mueve el sol aquí. Parándose. Bien, toda esta parte del estribillo, la veremos luego cuando, para ensamblar todas las partes, la veremos luego cuando yo interprete la pieza completa, vais a ver cómo se ensamblan todas las partes. Vamos con la parte final, que es exactamente lo que hemos hecho al principio, la intro. Hemos hecho esta última parte, B2. B2. Vamos parando, y hacemos la intro para terminar. Vamos parando un poco, tocando más suave, y lo podemos dejar así, en suspenso, o terminarlo en este acorde. La bemol abajo, Do, Mi bemol y La bemol. Bueno, ahora sí es el momento de ver cómo queda toda la pieza completa. Voy a tocarla desde el principio hasta el final. Como habréis visto, es un piano cover, es una versión para piano, pero también podéis adaptarla si queréis cantar por encima. Están las partes principales. Lo único que hace, si queréis cantar la canción desde el principio hasta el final, es seguir tocando las estrofas y los estribillos, el puente, en el orden en que hace la canción original. Joaquim López, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.